¿Qué tal amigos detalles? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de acá a tu canal favorito de detallado en español Shake's Detail, yo soy Marco mejor conocido como Shake. Tiene más o menos 3 a 4 años de la última vez que yo fui un autozor a comprar un producto de detallado y si no mal recuerdo, ese producto fue Meguiar's Hybrid Ceramic Wax pero de ese día acá no había ido yo para nada. Decidí visitar uno porque andaba cerca de una plaza aquí por Coyoacán, que es por donde yo vivo. La verdad me llevé una sorpresa muy grata porque pude ver que ya hay más variedad cuando hace 4 años prácticamente no había nada. Y antes de continuar quiero recordarte si no nos sigues en las redes sociales, ¿qué estás esperando? Síguenos, dale ahí me gusta en Facebook, síguenos en TikTok, en Instagram y obviamente aquí en YouTube. Vamos a pasar al kit del cual yo te quiero platicar porque déjame ponértelo así, si mi yo de hace 6 años, que es más o menos cuando yo empecé en esto del detallado, hubiera visto este kit, créeme que me habría orgasmeado de verlo porque se me hace un kit muy llamativo y aquí lo tengo. Es esta cubeta con productos de la marca de Chemical Guys. Si ya me ha seguido bastante tiempo, sabrás que no soy precisamente el mayor fan de Chemical Guys. Te pueden vender un mismo producto 10 veces nada más cambiándole el color, el nombre y el aroma. Es algo que no me gusta, pero la verdad es que sí tienen buenos productos que yo te puedo recomendar y aquí vienen algunos de ellos. Primero, nada más, o sea, ve esta, esta chulada de cubeta. A mí me encanta, es transparente y de hecho me gusta mucho que sea transparente porque yo anteriormente compré una por medio de Amazon, pero esa cubeta es blanca. Para variar, me agrada mucho esta presentación transparente. Uno de los productos adicionales que trae es esta tapa. Esta tapa es rígida, no es como otras versiones que venden en Estados Unidos, en donde la tapa es acolchada y también la pones, tiene una rosca. Esta no, esta es simplemente a presión. De hecho, aquí tengo en mi carpeta Friki, la comparativa de precios que yo estuve buscando para que tú sepas si estás ahorrando un buen dinero o te convendría más comprarlos por separado. Así es que vamos a checar qué es lo que trae. Trae un guante de lavado. Este ya lo he ocupado yo. La verdad es que es muy bueno. La calidad es buena. Siento yo que este es una versión un poquito más, o bueno, no tan pachona como la primera que yo ocupé, pero no deja de ser bueno. La verdad está muy bonito y si no tienes tú algún guante, bueno, aquí ya tienes uno incluido. El siguiente producto que viene en este kit de Chemical Guys son tres toallas Workhorse. Yo te las podría recomendar para limpieza de cristales. Incluso estas mismas toallas te sirven para retirar cera o para quitar pulimento. Yo creo que incluso también para un buen Quick Detailer las estaría ocupando yo. No dice nada en cuanto al gramaje. Eso es muy importante. Simplemente la relación 70-30. Yo me imagino que ha de ser como de unos 340 GSM, que no está mal, pero tampoco es la mejor. Lo siguiente que tenemos, ahorita te muestro esto, es una trampa para el polvo y la suciedad. Esta trampa la vas a poner al fondo de la cubeta y esto lo que va a evitar es que mientras estás ahí agitando y todo, es la turbulencia y que la suciedad caiga hasta el fondo y se quede atrapada. De ahí el nombre, que sea una trampa y el agua que estás ocupando sea muchísimo más limpia. Pasamos a los siguientes productos que incluye este kit. Es el Diablo Wheel Cleaner. Aquí hay un producto de Chemical Guys que se llama Diablo Wheel Gel Wheel Cleaner, me parece. Este nada más es Wheel Cleaner. La versión en gel viene concentrada y es para diluir. Entonces te va a rendir más. Esta versión es la RTU, que las siglas en inglés de Ready to Use. Ya es listo para usar. Y pues yo creo que este te lo vas a acabar en, dependiendo qué tan sucias estén tus llantas, a lo mejor unas 2, 3 aplicaciones, ya se va a ir el producto. Pero al menos vas a tener una bonita botella para después ocupar algún otro desengrasante. Este otro producto, la verdad, tengo muchísimas ganas de probarlo. Al menos por lo que puedo leer aquí en la etiqueta, este abrillantador, creo que sería ideal para las personas que sí les gusta que se vean muy brillosas las llantas. Yo me imagino que es así porque aquí en la etiqueta dice que deja un brillo húmedo y que este producto se puede ocupar tanto para interior como para exterior. A mí no me gustan los productos que te dejan un exceso de brillo. Entonces este tal vez podrá funcionar en las llantas, pero ni de chiste lo usaría yo en los interiores de tu auto porque les va a dejar un acabado brilloso y en mi opinión se ve horrible. Si quieres que hagamos la reseña de este producto y del Diablo Wind Cleaner, déjalo ahí en los comentarios. El último producto que viene es el shampoo. Este sí lo he usado y este te puedo decir que es muy bueno. De hecho, si a mí me dijeran de entre los mil shampoos que tiene y que reetiqueta Chemical Guys, si tuvieras que elegir dos shampoos para recomendar de Chemical Guys, el primero definitivamente sería el Mr. Pink, que es el clásico. Es un must en cualquier arsenal de detallado. Y el segundo de Chemical Guys que yo te recomendaría sí o sí, porque ya lo probé y me encanta, es este de Honeydew. De aquí sale el Watermelon, de aquí sale el que tiene aroma a fresa, el que tiene aroma a esto, al otro. Para mí es básicamente lo mismo, nada más reetiquetado con otro precio, otro aroma, pero yo nada más te recomendaría Honeydew, que es este, y el Mr. Pink. Vamos a pasar al tema de los costos. Este kit completo en AutoZone lo vas a encontrar en 999 pesos mexicanos, bueno ya mil pesos, que en dólares equivale a unos 50, aprox. Busqué los mejores precios para cada producto, saqué el total y ahorita vamos a comparar. La trampa que es esta, bueno, el color negro tiene un precio de 316 pesos, que aproximadamente son 16 dólares. Dependiendo el color lo vas a encontrar un poquito más caro o más barato. De ahí pasamos al Honeydew. Este lo encontré nada más en Amazon y cuesta 584 pesos. La verdad se me hace un precio bastante elevado y yo ni siquiera te recomendaría comprarlo por ese precio, que serían 29 dólares aproximadamente. Si lo encuentras por ahí de los 250, 300 pesos, adelante. Pero más, no. Este, el precio que tiene en Amazon al día de hoy es de 276 pesos. No se me hace nada mal. De hecho, si funciona, da buen resultado. Y no deja tal vez tan brillosas las llantas, lo podría incluso considerar para los trabajos profesionales que hacemos aquí en Shakes Detail. Así es que no se me hace un mal precio. 276 pesos, que son más o menos 14 dólares. De ahí pasamos a la cubeta. No encontré precisamente esta versión. Hay varias. Chemical Guys tiene, es lo que les digo. Saca un producto y te vende 100 diferentes nada más cambiándole el color y un poquito la etiqueta y te lo da a veces más caro. Pero la versión más parecida que encontré esta en internet tiene un precio de 390 pesos mexicanos que estaríamos rondando los 20 dólares. Es una versión transparente nada más que de color azul y una más como ahumada. Pero es lo más idéntico que pude encontrar. Para hacer una cubeta, 400 pesos, sí se me hace algo elevado, 20 dólares. Pero tampoco te voy a negar, sí se ve bonita, se ve llamativa. Entonces, pues, yo sí estoy lo suficientemente loco como para pagar los 400 pesos. De ahí pasamos al kit de toallas. Este kit no lo encontré exactamente. Vi la versión. De hecho, de las que tienen aquí en la etiqueta, encontré la versión gris. Que, pues, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia, pues, nada más es el color. Pero de ahí en fuera el gramaje debe de ser el mismo. La relación 70-30 también es la misma. Y estas tienen un costo de 279 pesos mexicanos que son aproximadamente 14 dólares. No se me hace mal precio. De hecho, pues, por 280 pesos, sí las compraría yo. De ahí pasamos a la tapa. Tampoco encontré exactamente esta versión que viene en el kit de AutoZone. Pero sí encontré una similar. Es la versión negra. Esa tiene un costo de 365 pesos. Lo cual se me hace muy elevado. Yo no pagaría esos 365 pesos nada más por tener una tapa que diga ahí con el logo de Chemical Guys. Pero si tú quieres tener tu kit completo y todo de Chemical Guys, adelante. Aproximadamente 18 dólares. Yo la verdad no lo pagaría. De ahí nos pasamos al guante de lavado. Este la verdad es que sí subió bastante. Yo recuerdo que hace 3 o 4 años este lo llegué a comprar incluso en unos 200 pesos que son 10 dólares. Pero ahorita el mejor precio que pude encontrar fue de 490 pesos. O sea, ya estamos hablando de que cuesta 25 dólares. Y el último producto, Diablo Wheel Cleaner, el mejor precio que encontré fue de 300 pesos mexicanos que está rondando los 15 dólares para darnos un total aproximado de 3 mil pesos. Así es que si este kit lo compras en AutoZone, estás pagando más o bueno, menos de la mitad de ese precio. La verdad es que también esos precios que yo te estoy comentando, siento que algunos están muy exagerados y no te recomendaría pagar esa cantidad. Pero definitivamente este es un kit que si tú estás empezando y no quieres meterte en tantos problemas como que de esta marca, esta otra marca y quieres algo que ya esté completamente armado, la verdad es que es una excelente opción. La cubeta está hermosa, a mí me encanta. La tapa, pues está más o menos. La trampa te va a servir bastante. Y los demás productos, muy probablemente el Wheel Cleaner no te va a durar casi nada, pero el shampoo y el hidratante te van a durar un poquito más. Así es que considero yo que es una muy buena manera de empezar en este mundo del detallado. Yo la verdad te soy muy honesto, voy a comprar otro kit nada más por la cubeta y la trampa. Nuevamente te digo, si tú eres una persona que apenas está empezando en este mundo del detallado, entonces no lo dudes. La verdad es que te recomiendo este kit de Chemical Guys y es muy raro que yo te recomiende algo de Chemical Guys por los motivos que te había comentado al inicio del video. Si quieres que hagamos la reseña de cada uno de estos, se me ocurre que lave mi auto y lo detalle con nada más lo que viene aquí y hacer un video. ¿Qué te parece esa idea? Y también te voy a compartir otro video de los productos que yo vi en AutoZone y cuáles son los que yo te recomendaría por qué y cuáles no. ¿Qué te pareció este kit? ¿Vas a pensar en comprarlo o ya lo compraste o ya sabías que lo tenían disponible? Porque la verdad yo no tenía idea hasta el día de hoy que me di una vuelta, pero estoy muy contento de haberlo encontrado. Entonces déjame tus comentarios qué productos te gustaría que probáramos para hacer las reseñas que hay en AutoZone y si ya tienes tu kit de Chemical Guys o piensas comprarlo. Te voy a agradecer mucho que te suscribas a todas nuestras redes sociales, dejes ahí tu comentario y si ya estás suscrito entonces dale ahí a la campanita que aparece creo que de este lado o de este lado para que sepas cuando subimos nuevos videos y te lleguen todas las notificaciones. De mientras yo me despido espero que este video te haya gustado mucho y nos vemos en las siguientes reseñas. Cuídense mucho.